¡Qué guapa es! ¡Dios mío! ¡Ay, qué cachorrotas más guapas! ¡Y su rabillo moviéndose! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Muy bien! ¡Premisísima! ¡A ver, a ver! ¿Quieres otra? ¡Sí! ¡A ver, a ver! A ver, a ver si puedo yo otra. ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi se sienta ya! ¡No, no! ¡Se sienta, se sienta! ¡Ay, qué bien! ¡Qué lista es la tía! ¡Guapa y lista! ¡Guapa y lista, eh! ¡Qué bonita, mira! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡A ver! ¡A ver la carilla! A ver si le puedo ver la carita. ¡A ver, eh! ¡A ver, eh! ¡Venga! ¡Mira, ven! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es así! ¡Mira, híjima, tía! ¡Ahí ni la cámara, ven! ¡A ver! ¡Mira, aquí, tía! ¡Oh, por qué no se trata! ¡Ah, bueno! ¡Me la puede tratar! ¡Ah, bueno! ¡Uy, qué guapa! ¡A ver, siéntate! ¡Sit! 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 ¡Fantástico!